señoras buenas tardes vamos a seguir con nuestro bordado español haciendo nuestros diseños listo les mandé en la clase anterior el punto 32 y les dije trabajar como está lo haremos por fuera no entonces yo les mandé que me trabaje de 2 agarrar 4 cuadraditos y ahí hacer el punto base o las asterisco no porque es forma de un asterisco donde nosotros vamos a agarrar igual y aquí les hice uno miren puntadas más o menos así es el punto que van a hacer porque les dice estas puntadas para que ustedes vean el espacio que deben dejar para hacer el diseño ya este es un puntado porque por ahí este es el diseño ya entonces el diseño es este mire este punto es el que vamos a hacer acá están los 444 y trabajamos de esta forma este es el diseño listo como vamos a hacer yo también aquí está vamos a empezar así mire aquí está como les he mandado la platilla para que hagan yo también lo he hecho he agarrado 44 y he realizado mi punto base o el asterisco no entonces nosotros vamos a empezar desde este punto ya entonces avanzamos nos ubicamos miren 1 2 3 en punto 3 pero en esta parte de aquí vamos a empezar vamos a empezar vamos a empezar aquí en este punto ahí ya y que hacemos salimos y nos metemos a este lado a esta esquina y y vamos a salir por esta esquina por esta esquina así miren ya va quedando así como está aquí luego y hacemos volvemos a salir por aquí volvemos porque aquí no tenemos ninguna lazada no tenemos un punto base para agarrar no entonces salimos salimos miren ya salido como ustedes ven en él he salido entrado por atrás he pasado esta lazada me he venido a esta esquina y luego es he metido y he vuelto a sacar por ahí y luego me voy por esa misma 1 2 y me voy a meter aquí me voy a meter aquí a esta esquina me voy directo hacia abajo así está este punto es este punto luego que hacemos vuelvo a salir por este mismo lado por donde he salido así y vuelvo a salir para afuera y tengo que hacer una lazada acá con esto así de esta forma y me voy a la esquina y salgo por ahí tengo que dejar 12 entonces 12 me tengo que ir por este lado aquí listo entonces acá hemos formado vuelta a nuestro puntito y volvemos a salir por aquí porque como les digo no hay una lazada ahí para hacer no hay nada entonces regresamos regresamos estoy trabajando con este y lo que no es no es perles otro otro hilo listo y ahora nos bajamos a esta esquina pero aquí bajamos entramos y volvemos a salir por ahí volvemos a salir de esta forma volvemos y que hacemos nos vamos nos vamos a este lado igual que este de acá y volvemos a salir por ahí luego que nos toca ahora nos toca la lazada de este lado como este lado y entramos por aquí ya estamos terminando este lado miren solamente estamos agarrando esta parte de esta esquina esta esquina esta esquina esta y así y está y ahora llegamos aquí donde hemos empezado mire estamos en este en esta esquina aquí ahora nos falta hacer esto de aquí entonces nosotros vamos a bajarnos directo para irnos por aquí o sea de esta forma estamos aquí salimos y nos metemos en medio de aquí seguimos nomás los cuadraditos vamos a seguir hay que irse los cuadraditos este cuadraditos este cuadraditos este cuadraditos este cuadraditos este cuadraditos este cuadrado es más grande y bueno por eso es bueno tener más el mediano el cuadrado mediano pero bueno luego salimos vuelta y nos vamos a este lado volvemos nosotros mire ahí estamos y volvemos a salir estamos aquí y volvemos a salir por este mismo lado volvemos a salir como hemos entrado de esta forma y nos vamos por hacer hacer esta lazada esta lazada y nos vamos a esta esquina a esta esquina listo que estamos haciendo miren esta parte es esta parte de aquí esta parte es esta parte entonces vamos a ir vamos a avanzar por este lado todito todito así así por este punto aquí vamos a terminar donde hemos empezado aquí o sea aquí vamos a terminar ahora vamos a trabajar por todo este contorno el mismo punto de aquí vamos a trabajarlo por todo este contorno y vamos a terminar aquí aquí debemos terminar entonces yo voy a hacer el mismo procedimiento de aquí el mismo procedimiento lo voy a hacer este lado y con eso estamos terminando el punto entonces vamos a seguir trabajando ya ya terminamos el punto 31 ya entonces así les debe de quedar ya miren ahora si ustedes ven que aquí está muy no está muy no está muy o sea un poquito más de relleno nos falta pueden hacer miren aquí florcitas aquí aquí ojalá de aquí y aquí y lo llenan más o sea ahí pueden combinar no esto es un diseño la parte de toda la parte del contorno pero aquí dentro ustedes pueden combinar otros puntos para que un poquito esté más lleno ya esto más que nada es para hacer cojines listo ahora vamos a hacer el punto que les mande el punto 32 32 nos mande para que me trabajen 1 2 3 4 5 6 7 7 y aquí 1 2 3 4 5 6 de esta forma les he mandado para que trabaje y les dije trabajar como está cuando les digo que trabaje como está es que igualito lo tienen que hacer estos estos asteriscos listo entonces yo ya lo hice aquí también igual que ustedes miren así este es acá tenemos y acá tenemos 7 y acá tenemos 6 listo este es el punto este punto vamos a hacer 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 ya entonces que hacemos este punto es fácil ustedes también ya lo han hecho entonces empezamos entonces empezamos del medio un color no empezamos y nos vamos a la esquina y luego nos vamos hacia la otra esquina esa esquina y terminamos donde hemos empezado ahí listo 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 de esta forma tenemos miren y luego ahora hacemos el siguiente ya y una vez hacemos el siguiente con otro color entonces empezamos aquí en el medio empezamos en el medio y nos vamos para esta esquina y nos vamos para la otra esquina y así al inverso del otro no y terminamos donde hemos empezado así y así nos va a quedar, miren así, igual que este y aquí, ya y así terminan, ahora nos toca hacer un este color nos toca hacer aquí ya, el siguiente y así sucesivamente intercambiando los colores así que vamos, sigamos terminando yo voy a terminar también esto bien señora, miren ya terminé de bordar el rosadito ahora voy a empezar con el azul, y así vamos a terminar hasta el final estos están para abajo esquinas, medio y este rosado está medio y esquinas, al inverso listo, ahora voy a hacer el azul y así vamos a terminar el punto 32 ahora vamos a hacer el punto 33 el punto 33 les mandé para que me trajen como está o sea, tenían que agarrar el cuadradito y solo hacer puntada larga así, uno, dos, tres y luego dejaban uno y me hacía un asterisco aquí y así y el otro acá miren aquí, esto es lo que tenían que hacer bueno yo también ya lo hice el punto que vamos a hacer 33 es este de aquí este de acá este punto, ven por eso es que les pedí esta parte esta parte nada más esta parte luego, ahora, ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer este punto como una L ya, para que le dé esta forma entonces, yo ya tengo acá tengo acá mi ya yo fui avanzando un poco y miren, yo les pedí esta parte ¿sí? igualito estaban todos ahora, la L ¿cómo vamos a hacer? sencillo entonces, empezamos de esta parte de aquí así y pasamos por ahí por esa lazadita y nos vamos hasta la otra esquina eso es todo lo que tienen que hacerle a todas las puntas miren aquí, aquí a todo lo que han hecho tanto arriba como abajo tanto arriba como abajo y ahora me toca hacerle en esta parte ¿no? ya, ya miren como estoy terminando y ahora y como les dije los cuatro lados ya terminé aquí y luego me pongo a hacer este lado salgo por acá porque me toca hacer este lado y me voy así este lado así y salgo por acá así se ha realizado los todos los los lados que les he les he mandado a hacer listo y luego ahora hacemos el siguiente el último ya ya listo ahora ya están miren todos los este puntadito y Alicia toditos ahora vamos a hacer la flor ¿para qué nos sirve? para que podamos de ella agarrar ya entonces miren ya empecé a hacer la florcita y aquí ya aquí la ven más grande ¿por qué? ¿por qué? ahora vamos a trabajar con el medio salimos salimos este punto también ya lo han hecho ¿no? y jalamos y nos vamos por este lado hacemos la lazadita por este lado listo y terminamos donde hemos empezado y así así y ahora hacemos el otro lado el otro medio solo medios con los medios nada más vamos a trabajar así de igual manera esto ya hemos hecho y nos va a armar la florcita y terminamos aquí de esta forma ya está nuestra flor se está armando ahora nos vamos por este medio y así vamos a ir trabajando esta florcita bonita listo y terminamos aquí listo de esta forma ya tenemos la florcita ya está el punto mire listo ahora nos falta hacer esta parte que es bien fácil esto solamente empezamos por este lado y damos la lazada por todo el lado por todo el contorno así así y aquí terminamos terminamos aquí y así dejando el otro hilo listo así nos debe de quedar igual vamos a hacer este todito aquí hacemos la otra florcita aquí rojita igualito y luego hacemos este punto debe ir en todos en todos los medios y así estamos terminando y nos va a salir de esta forma ustedes miren ahí y con eso terminamos el punto que el punto 33 que les dije que terminara yo también voy a terminarlo listo ahora vamos a hacer el punto 34 señoras miren ahora nos toca hacer el punto 34 y les mandé este este molde para que ustedes hagan trabajar este mod este trazo 1 2 3 4 5 y columnas 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 y así listo que vamos a hacer con este punto vamos a hacer este punto a ver donde está acá este punto de acá tipo corazón listo puede ser para un bordado de una cartera no sé listo entonces yo también lo estoy haciendo vuelta y miren este del medio lo hacen los dos solos este cruzado lo hacen solo empiezan por aquí agarran aquí y terminan aquí esto va solo luego primero hacen esto luego hacen empiezan el punto por este lado por este medio por acá ya miren por el medio empiezan y empiezan a salir por este medio de aquí se van para este lado empiezan aquí y se salen por el medio por este lado miren y luego se meten a este lado aquí y así van salen por este lado y agarran la esquina de aquí la esquina se pasan directo de esta forma miren estoy agarrando dos y luego se bajan por el medio de estos dos se bajan directo y pasan por el medio de estos dos pasa y aquí me paso por aquí por el medio de estos tres de los tres la esquina el medio y la esquina por ahí estoy pasándome y me paso por este lado de igual manera sigo y ya me paso por este de aquí miren por estos dos y así paso por estos dos paso por este uno paso por estos tres por aquí y así miren como llego y así estoy llegando al final donde he empezado y ahí termino aquí estoy terminando por eso como les digo yo termino acá solo les va a quedar un hilo así de esta forma porque todo el trabajo es por aquí y así ya tenemos el punto 34 ya el punto 35 también igual ya tengo también aquí yo el cuadradito que que vamos a trabajar en este cuadrado vamos a trabajar este es el punto 35 que es igual tiene que ser la misma plantilla de abajo 1, 2, 3, 4, 5 y 5 hacia abajo y así este punto es vamos a hacer este punto miren 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 y así listo como vamos a empezar a hacer este punto vamos a empezar nosotros a trabajar desde aquí y nos vamos a meter así y formamos la L ya entonces vamos a hacerles una muestra aquí acá ya tengo ya los 5 miren los 5 que 1, 2, 3, 4, 5 ya y 5 hacia abajo 1, 2, 3, 4, 5 entonces vamos a empezar a hacer nosotros ya bien señores para empezar vamos a empezar de esta forma el punto 35 entonces agarro el medio el medio ya el medio y empiezo por atrás y salgo miren por donde voy a pasar por el medio de los 3 de esta forma así listo luego de ahí me voy a ir a esta esquina a esta esquina y me voy a la otra esquina de esta forma y voy a pasarme al medio y al medio listo y luego de ahí me voy a ir a esta esquina a esta esquina estoy formando una L y me voy a la otra esquina así me voy a esta esquina miren como está quedando de esta forma y ahora me paso ya listo ya listo miren como estoy avanzando miren miren como tiene acá su L entonces ahora de aquí me voy por el medio estoy agarrando tres puntas listo salgo por ahí listo y ahora a donde tengo que ir miren este es el diseño ya estoy en este lado ya salí por aquí aquí estoy ahora me voy donde he comenzado no entonces entonces me voy a este lado listo miren señores ya terminé de hacer un ladito y este ladito son los cuatro lados que hay que armar luego ahora empiezo por acá y tengo que pasar por aquí por estos tres también no entonces bueno así de esta forma y empiezo y me meto por este lado agarro estos tres así para armar el siguiente y me paso por esta esquina vamos a estamos trabajando agarramos esquina salimos nos vamos a esquina y ahora nos toca dar la lazada no esta lazadita de acá que es con el medio para que nos salga como L entonces metemos por aquí ya miren ya está ya está nuestra metimos al medio este es el medio y salimos por esta esquinita igual que este de aquí nos hemos metido al medio y hemos salido por esta esquina nos vamos a hacer la otra esquina y así y así terminamos de hacer los demás y nos va a salir de esta forma listo entonces terminemos ese punto el trabajo el 36 el 36 les dejé que ustedes me hagan este diseño 3 arriba 1, 2, 3, 4, 5 abajo 1, 2, 3 3 filas de 5 columnas y 3 ahí así y nos va a salir este diseño este de acá miren así y este punto vamos a hacer es similar al anterior solo que este ya tiene esta parte y aquí no tienen esquinas acá ya no hacemos nada tiene otra formita es lo mismo ya primero esto trabajamos aparte esta flor trabajamos aparte y luego ya hacemos igual miren pasan por medios por medios por medios por medios a ver les hago una muestrita vamos a trabajar por este medio de aquí a ver por aquí entonces vamos haciendo de este punto ¿no? entonces vamos a salir así espérate así así entonces miren señoras empecé por el medio me fui empecé por aquí yo he empezado aquí cuando yo voy a terminar voy a hacer recién la esta 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 lista entonces miren ya llegamos a esa esta lazada no va a salir después listo entonces nos pasamos ahora a donde nos vamos a ir nos vamos de frente a agarrar estos tres igual como hemos hecho hace rato ¿no? a este lado y ahora nos vamos a bajar a este lado ya luego hacemos este punto y aquí ya nos va a salir una L y nos vamos agarramos la parte de arriba y nos vamos a este lado así ya ahí está ok ya nos está saliendo nuestra L y ahora nos vamos a la esquinita ahí ya si estamos estamos trabajando listo ya miren señoras como está quedando estoy dando ya miseles aquí ¿no? ya estamos dándole forma a nuestro punto ya ahorita nos encontramos en esta miren señoras hemos empezado aquí mire donde estamos este estamos acá ahora nos toca pasarnos a este lado a este lado y así vamos a ir terminando por todo el control hasta llegar acá por encima acá terminamos por encima porque tenemos que terminar hemos empezado en este lado tenemos que terminar aquí para que nos salga la L una vez que hemos terminado hacemos este punto que te fácil por esquinas mire esquina primero oeste y luego el otro y con eso terminamos el punto 36 entonces aquí nos vamos a quedar mañana vamos a trabajar el punto 37 38 y 39 y unos puntos más y con eso estamos acabando ya todo lo que es el bordado los los diferentes diseños entonces señito avancen por favor no le voy a hacer más trabajo porque estos puntos a hacer demoran mucho el resto ya es más fácil listo entonces sigamos trabajando para mañana tenemos que acabar todo ya gracias